Esta ley te puede afectar. Esa es una operación ilegal. No lo puedes hacer por tu cuenta porque sí. Mucho ojo también con eso. Hay que ver, ya sería lo último ya que te mandara una citación de Texas porque rastrearon tu IP que accedió. Vender medicinas también es ilegal. Y ahora mismo si no las compras en Revolico no las vas a encontrar ni en los centros espirituales. Qué vuelta, Piquete. Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Niro y el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante delicado. Si tú te dedicas al mundo de las criptomonedas y vives en Cuba, mucho ojo con este video. Porque ha salido una nueva resolución que tiene como objetivo, digamos de alguna manera, como que controlar el uso de las criptomonedas en Cuba. Esto te puede afectar y mucho. Así que quédate a ver el video hasta el final. Vamos con la intro. Mira, si tú haces trading o tienes dinero depositado en un fondo de inversión de forma digital o sencillamente holdeas criptomonedas, esta ley te puede afectar siempre y cuando vivas en territorio cubano, porque vamos a empezar partiendo de ahí. Esta resolución únicamente afecta a los negocios o personas que radiquen en Cuba. Es decir, que si tu negocio o tú radicas en otro lugar que no sea Cuba, evidentemente esto no te va a importar. Esta resolución fue aprobada y salió a la luz el 26 de agosto de este 2021, evidentemente, en la Gaceta Oficial Número 73 de forma extraordinaria. Aquí todo es extraordinario. Extraordinariamente te sacan una ley de hoy para mañana para joderte. Extraordinariamente. Y esta resolución, que sería la resolución 215 de 2021, viene de la mano del Banco Central de Cuba. Nada más y nada menos que del Banco Central de Cuba. Entonces, ¿en qué consiste? Vamos a grandes rasgos a leer las partes más importantes de esta resolución. Ya les digo ya que en la Gaceta Oficial son solo 4 páginas. Yo les recomiendo que la lean. De hecho, les voy a dejar el link de descarga de la Gaceta Oficial en la descripción del video para que vayan, la descarguen y la lean al detalle. Porque yo solo voy a mencionar las cosas más importantes de esta resolución, evidentemente. O al menos las que más nos puedan afectar a nosotros, los cubanos, a pie. Lo primero que dejan claro en esta resolución es que el gobierno cubano y el Banco Central de Cuba únicamente reconocen el peso cubano como moneda de curso legal en el país. Por tanto, la utilización de cualquier otro tipo de moneda, incluso siendo monedas virtuales, del nombre que le quieras llamar, criptomonedas, lo que tú quieras, no son permitidas de forma oficial y legal en el país. Además, advierte a los usuarios que las utilizan que debido a su anonimato y toda la locura de que son descentralizadas y todo lo demás, el gobierno nos hace responsables de cualquier tipo de estafa en la que puedas caer debido a estas criptomonedas. Como es lógico, en el mundo entero es así. Pero bueno, vamos a lo más importante. Vamos a la parte de la resolución que probablemente más nos afecta a todos nosotros. Dice la cuarta disposición. Las instituciones financieras y demás personas jurídicas solo pueden usar activos virtuales entre ellas y con personas naturales para realizar operaciones monetario-mercantiles y de canje y recanje, así como para satisfacer obligaciones pecuniarias, cuando así lo autorice el Banco Central de Cuba de conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior de esta resolución. ¿Qué quiere decir? Que absolutamente cualquier negocio, ojo al dato, negocio o actividad que implique la utilización de criptomonedas se puede realizar única y exclusivamente si estás autorizado por el Banco Central de Cuba. Y el otro detalle importante puesto en la resolución está casi al final. La octava resolución dice así. Las personas naturales asumen los riesgos y responsabilidades que en el orden civil y penal se derivan por operar con activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales que funcionan al margen del sistema bancario y financiero, aun cuando no están prohibidas las transacciones con activos virtuales entre dichas personas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer un resumen rápido, más o menos, de lo que nos están hablando en esta resolución. Lo que nos están diciendo a grandes rasgos es lo siguiente. Si tú utilizas las criptomonedas para alguna forma de negocio, tienes que tener un permiso del Banco Central de Cuba. No lo puedes hacer por tu cuenta porque sí. Ojo al dato. Si tú tienes un negocio en Cuba que utiliza las criptomonedas como forma de pago, necesitas un permiso del Banco Central de Cuba. Pero no solo eso, si tú realizas operaciones de canje o recanje de criptomonedas, también necesitas un permiso. Mira, vamos a traducirlo al cubano. Si tú eres de este tipo de personas, que está constantemente poniendo anuncios en Facebook, en los grupos de trading, de estoy vendiendo USDT a tanto, esa es una operación ilegal ahora mismo debido a esta resolución. Para poder vender cualquier tipo de criptoactivo, necesitas un permiso del Banco Central de Cuba. Las academias o negocios que tratan de enseñar con respecto a la utilización del trading, a la utilización de las criptomonedas. Si bien están en un vacío legal por ahí, deberían tener mucho cuidado también con este tema. Y de esta forma, cualquier plataforma que pueda radicar en Cuba, que utilice como medio de pago las criptomonedas. Ojo al dato. Hay muchos negocios particulares que desde hace unos meses para acá, tenían algunos carteles de, oye, me puedes pagar con criptomonedas. Mucho ojo también con eso. Eso es ilegal. Se supone que para recibir pagos con criptomonedas, tienes que tener una autorización del Banco Central de Cuba. Ahora bien, mi criterio muy personal. Se supone que operar con criptomonedas o pagar con criptomonedas es ilegal según esta resolución. O no ilegal, pero necesitas un permiso. Como decir un trabajador de lo nada, ¿no? Sin embargo, como dato curioso, vender medicinas también es ilegal. Y ahora mismo si no las compras en Revolico, no las vas a encontrar ni en los centros espirituales. Creo que con eso lo he dicho todo. Yo les recomendaría de todas maneras que todas las personas que tengan negocios, que giren en torno a las criptomonedas, tengan el mayor tacto posible. Y si está en sus manos, te dirijan al Banco Central de Cuba para ver qué tan difícil puede ser conseguir ese permiso o esa licencia que te da el Banco Central de Cuba para poder operar con criptoactivos. Si tú simplemente haces trading y después vendes tus beneficios, nada, cuídate un poquito, hazlo lo más solapado posible y no te expongas demasiado. Ah, otro dato importante. Sé que hay muchas personas que están preocupadas, por ejemplo, con plataformas como serían Hibenex. Hibenex ha sacado un comunicado de uno de sus creadores diciendo que no hay por qué preocuparse. Si tú no sabes qué es Hibenex, Hibenex es una plataforma donde tú puedes vender o comprar criptomonedas. Bueno, esta plataforma no tienes de qué preocuparte. No va a desaparecer de hoy para mañana. ¿Por qué? Porque esta plataforma no radica en Cuba. De hecho, me parece que radica en Chile. Por tanto, esta ley no le afecta. Ahora, tú como cubano, entrar a esa plataforma para comprar sí te puede afectar. Pero bueno, hay que ver, ya sería lo último ya que te mandara una citación de Texas porque rastrearon tu IP que accedió. Eso estaría ya en plan la NASA, la CIA, el FBI. No creo que lleguen a ese extremo, la verdad. Así que tranquilos que Hibenex sigue viento en popa. Ahora, Cubapay no sabría decirles. Depende de dónde esté ubicado el servidor de Cubapay que brinda los servicios. Si está aquí en Cuba, puede que haya problemas con eso en el futuro. Ya veremos. Ojalá Erick dé una respuesta a eso en algún momento. Vamos a ver. Eso ha sido todo por el video de hoy. Si te ha resultado de utilidad, no dudes en, por supuesto, darle un like y compartirlo con cualquier persona que creas que le pueda resultar interesante. Oye, suscríbete al canal de tu piquete. Allá abajo hay un botón que dice suscribirse, le das clic y activas la campanita. La primera, la que dice todas, para que te lleguen todas las notificaciones de futuros videos. Estoy empapado en subirlo. No olvides seguirme en todas nuestras redes sociales que están apareciendo ahora mismo en pantalla. Ahí estamos constantemente subiendo contenido relacionado con los videos que vamos sacando. Y, por supuesto, no dudes en seguirme a mí también en mi canal de YouTube personal. Te lo voy a estar dejando en pantalla, donde estamos casi siempre hablando del tema de las criptomonedas en el mundo entero. Bueno, y en Cuba, y en trading, y todo lo relacionado con eso. Eso es todo por hoy. Nos vemos muy pronto con un nuevo video. Recuerda que nosotros somos tu piquete. Esta vez, regulados con los criptoartivos. ¡Suscríbete!